Por los que nos enviden Por los que nos odian Por los que... Siguen hablando de mi, no saben nada No ocupo de su dinero, no ocupo fama Siguen hablando de mi Siguen hablando de mi Sigu burada Siguen hablando de mi Siguen hablando de mi Sento muchos ganan Y ya no se olviden Never lose your focus, shut it to the game, homie don't need no tokens Become my name, boy, I highly got spoken See my nipples at twice, I hope you provoke it See your haters now, but he knows that I was lurking Listen to this, hey, when I'm busy, I'm working Riding these bars till like 6 in the morning Too raskin, don't know, no, no, no It's a grown man from the ghetto Comenzamos desaceros, take a cello andando como pizzeros Let's believe we never stop, we gon' make it to the top Let's believe our music pop, ain't not nuts, then you might get popped Knock and drop it, our music never stopping Your CD, I've been flopping, started rapping straight from Compton I'm reminiscing on this nigga, thinking about the competition How the fuck you competition, ain't nobody even listening Siguien hablando de mi, no saben nada No ocupo de su dinero, yo ocupo fama Siguien hablando de mi, siguen hablando de mi They keep on talking about me, but don't know nothing Yo quiero saber en donde están tan, esos que me judian, me tiran, me cantan En sus canciones presumen que matan, pero si me topan de frente se espantan No hay nada más que decir, van a sufrir, van a sentir la presión que van a preferir morir Me cayó la voladora por andar jugando al fiera Y hoy todos tienen que enterarse que eres un culón cualquiera Perra esto no es por parándula como tus tiraderas Aquí si declaras la guerra se te acaba la carrera Escoge tu santo reza y préndele una docena de velas Están sentenciados por vida, ver cuantos eventos cancelan, me la pelan Si todos eran mis fanáticos, me la seguirán pelando atentamente el aeronáutico Siguien hablando de mi, no saben nada No ocupo de su dinero, yo ocupo fama Siguien hablando de mi, siguen hablando de mi They keep on talking about me, but don't know nothing I'm a creep on us and they keep on grinding Siguien hablando de mi, they keep on talking about me Si, 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 sigue hablando de mi, sigue echándole más leña a la luz Al cabo, lidiar con pendejos como tú, ya se me hizo un costo Gracias por ver el video